Y estaba con una, no sé si el hijo, la mujer, no sé, chiquitica así, mal vestida, pero tapaba a los dos y no, no, no. Esa es la nana de los edificios. No, pues todavía es así. No, Lázaro, pero cómo, tú la tienes cogida, ¿cómo tú vas a decir que es la nana de los edificios? La nana no es ninguna delincuente, compadre. Eso es cosa de bandolero y seguro le llevaron el dinero y todo, coño. No, no, eso es lo que me extraña, que no le llevaron nada, ni dinero, ni prenda, ni reloj, ni nada. Es la comida nada más, un posuelo que traía ella en una java, que era para un enfermo del hospital. Fíjate, si la gente es miserable, ¿cómo le van a llevar la comida a un enfermo? ¿Qué clase de crimen tú? Ven acá, profe, usted me puede repetir a mí cómo es que eran los delincuentes. Sí, sí, sí. Bueno, según ella, es un hombre mulato, alto, vestido de miliciano, bueno, la cara no se la vio. Y una mujer, o un niño, no sé, chiquitico así, que... El hombre, no sé quién es, la mujer es la nana. Sí, nana, así, chiquitico, así. Ven, venga conmigo, venga conmigo, que yo creo que conozco, yo creo que yo sé dónde está la oficina de los delincuentes. No te metes en eso, oye, chama. A ver lo que pasa en este municipio, en este país, en este... No pasa en ningún lado. Déjame seguir buscando a ver qué es lo que va a entrar este mes. A ver.